¡Suscríbete al canal! Pero eso, eso no es nada grave. Lo que usted tiene es un gas confundido. ¿Y cómo es eso? Mire, así como usted lo oye, ese viento, ese gas se da cuenta que tienes cara de trasero y no sabes si salir por arriba o salir por abajo. ¡Qué paisazo! ¡No bueno! Señores, décimo lugar, mayor de la de Original Banda, muy buena gente como yo. ¡No bueno! Y si yo tan solo tuviera unos años menos, y tú al menos dos o tres años más, yo ya sería el hombre más feliz del mundo y tú al fin serías toda una mujer mayor de edad. No, pero sí vengo bien chilado, pues, bien chilado. ¿Bien chilado? Bien chilado, sí. Y el que le digo a mi vieja vieja, no traigo calzones. ¡Lámonos por vos! ¡No le dejo nada! ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué le dijo? Ya duérmete. Mañana te la veo unos. ¡Es como no traes un chileno! Si tú quieres sacar un charlapa... ¡No dale como la anaboreca al hijazo de mi vidas! ¡Ese no es su padre! ¡Ese no es su papá! ¡Ese no es su padre! ¡Vamos con él! ¡Ahí, va! ¡Novena posición! ¡El que se enamora! ¡No se enamora! ¡El amante de carnaval! ¡Se enamora, pierde! ¡El se pierde, pierde, pierde! ¡El demómetro! ¡Grupero! ¡Aguel que se enamora, pierde! ¡Nunca pidas que te diga que te amo! ¡Ni tampoco que te tome de la mano! ¡Si lo único que siento! ¡Son las ganas de dejar esta sin aliento! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga, vengan, disuélzame! ¡Es que estoy muy nerviosa! ¡Porque hoy tengo una pelea muy importante! ¿A poco combates? ¡No, con guantes! ¡Si fuera combate sería béisbol! ¡Lugar número ocho! ¡Cuando tú me besas! ¡El bebeto! ¡Eche, mi bebeto está guapo, el bebeto! ¡Aquí en el termómetro! ¡Grupero! Cuando tú me besas Te adueñaste todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito por Dios ¡Y te lo juro! ¡Por aquí! ¡Es el público de sabadeños más fanático de sabadecí! ¡Hola, güey! Fíjate que vengo bien, súper contenta ¡La Paulina Rubio! ¡La chica dorada! ¡Ah, cántamela! ¡Chao, la 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 la! ¡Ay, espérate! ¡No, esa no la es! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Longui, longui, longui! ¡Ah, ya! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Ríete con Alejandra Guzmán! ¡Súper contenta! ¡Je, je, je, je! ¡Estoy de Paulina! Bueno, me acabo de comprar un nuevo celular que puede volar, güey! ¡Es verdad! ¿Y cómo vas a comprar un celular que puede volar? ¿Es imposible? ¡No, claro que es posible! Mira, le aprietas aquí y dice ponlo en modo avión. ¡Ah! ¡Súper emocionante, güey! ¡Vamos a volar! ¡Chau! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Ah! ¡Suéltimo lugar, contigo! ¡Calibre 50 en el termómetro! ¡Grupero! Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años ¡Vamos a una maldote! ¡Gracias a todos, güey, gente! ¡Ay, quién está en el sexto lugar del termómetro! ¡Ay, qué pasó, carnal! ¡Ahora sí que ando preso, pero de los celos me cae! ¡Preso de la cárcel, payaso! ¿Pero por qué andas preso de los celos, mi ratón? ¡No! ¡Pues es que le dije a mi vieja! ¡Ya me enteré de que cuando estaba yo en la cárcel me engañabas con un policía! ¡Chale, güey! ¿Qué? ¿Meta? ¿Sí? ¡No quédate fuerte, eh! ¿Y qué? ¿Y qué tengo que...? ¿Se hace? Pues me dijo ¿Yo engañarte con un policía? ¡Negativo, pareja! ¡10, 4! ¡Ay! ¡Ay, se descubrió! ¡Toda son igual! ¡El abuelo tiene que ser igual! ¡Ayúdanos a presentar esa! ¡Se dice! ¡Vamos al sexto lugar, broche de oro! ¡De la tracalota! ¡Ay, come, cae el gordo el vocalista! ¡Dame también! ¡Para mí que ese vato! ¡Ah! ¡Como chanchullo en ese puesto! ¡Eres el novio del arroz! ¡El que llevamos aquí el termómetro! ¡Brupera! Eres más que el perfecto en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia Con broche de oro ¡Ay! ¡No más! ¡Un aplauso! ¡El forro! ¡Hostia! ¡Hasta que alguien me reconoce, hombre! ¿Cómo que alguien lo reconoce? ¿A poco no lo reconoce? ¿Qué onda así vestido? Lo que pasa es que hace rato Estaban asaltando a un pobre gallego Y de repente apareció en mi caballo Y vencí al ese que lo estaban asaltando Y le puse una zeta al ladrón en la frente ¿Y qué crees que me dijo al gallego que salvé? ¿Qué le dijo? ¡Muchas gracias, Superman! ¡No, hombre! ¡Si hay gente de bruta! ¡Tenía que ser gallego! ¡Otra! Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto con tonto me humillaba Y tú de terca con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú ¡Dale a tu cuerpo a la ensamacalena que tú eres! ¡Ay, es el curamelo! ¿Qué pasó? ¡Oh, padrecito! ¿No se llama curamelo? Sí, efectivamente ¿Pero por qué viene tan preocupado? Bueno, es que le tuve que decir a el curamelchis Que su madre había muerto ¡Oh, cielo, su orgostia! ¿Por qué? ¡Qué difícil decisión! ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues le tuve que decirlo a las escrituras Que cuando el señor le dijo a Adán Que polvo eres y en polvo te convertirás Lo mismo hice yo ¿Cómo? Pues sí, le dije Mira, ¿ves este polvito que viene aquí? Es tu madre que se viene a despedir de ti ¡Qué tal, curamelo! ¡No se va! Es la única manera de chavir Es la única manera Cuarto lugar, Luisito, otra vez La que le gusta Esa es la arrolladora banda limón ¿En el termómetro? Grupes ¡Olé! Pero este amor me tuvo ciego Volví a dejar todo por ti Planeaste bien tu juego Y como siempre fui yo el que perdí Y ahora que has terminado tu obra Y que me tienes a tus pies Me abandonas otra vez Sí, 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 sí Oye, ¿ya viste la camionatota que se compró a mi viejo? Ay, ¿cuál qué? Pues sí, es el camión de la basura Ay, Benji, ¿cómo serás celoso y posesivo? A todos los de encontrar peros, caray No te pasas Háblame de ti Pues, ¿qué quieres que te cuentes? Así se llama la canción Venga M S E 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 ¡No! ¡Me! ¡Tro! ¡Tu! ¡Pero! ¡Me! ¡Me! ¡Vas! Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí ¿Qué quieres hacer el dos? ¿Tú sabes quién gana entre la pelea entre un rock bayer y un dálmata? ¿No? ¿Quién? ¡Pues el dálmata! ¡Por manchado! ¡Eres una niña! ¡Ferardo Ortiz! ¡Ferardo Ortiz! Yo no dije que tú eras una niña Así se llama tu canción ¡No te pongas así güey! Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita ¡Hasta, chiste, chiste, power mexicano! ¡Sí! ¡Ay, no, de veras, Bellamy! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Esperte! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡El balón va a la mano! ¡El balón va a la mano! ¿Estás viendo que está el ánimo hasta los ciegos? ¡Y tú llegas chillando! ¡¿Qué te pasa, mi caela?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Estoy llorando porque me acaba de correr mi patrona! ¡No, yo, yo! ¿Y por qué te corrió? Es que enfrente de la señora el niño me dijo ¡Hazme caballito, mi caela! Y le digo ¡Ya estás bastante mayorcita como para tenerme encima! Y que me dice ¡Mi papá es mayor que yo! ¡Y con él sí puede! ¡Ja, ja, ja! Ok, ahora con el primer lugar ¡Dime de Julián Álvarez! ¡Aquí en el termómetro! ¡Agrupera! ¡Gracias! 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 Si mato de un golpe este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!